muy buenas bienvenidos al canal un día más bien como habéis visto por abajo en el título hoy os traigo otro hall de primar pero en este caso es un hall online comentaros que vais a ver bastantes pedidos de primor ya que lo de higiene, champús, cremas del cuerpo, geles etcétera etcétera últimamente los estoy comprando siempre siempre en primor porque echando cuentas mi novio y yo nos hemos llegado ahora de algún mes hasta incluso 20 euros pidiéndolo en primor que comprándolo en cualquier otro supermercado así que vais a ver bastantes hauls a menudo de primor ya sea online o de tienda física estas cosas son online aunque yo tengo una tienda en zaragoza porque la tienda zaragoza me pilla bastante a desmano y el primor online pues lo trae directamente a casa en dos tres días que tengo en mi casa y sobre todo cuando son reposiciones que son cosas que pesan bastante y bueno que si queréis saber qué es lo que he comprado y en qué cositas he picado un poquito en primor quedaros porque comenzamos bien lo primero que os quiero enseñar son velas en este caso mezclado con las velas de Tyian Jones estas que imitan un poquito a Mr. Wonderful un poquito no un poquito bastante y la primera que os enseño es esta la que dice vela que huele a ese ratito de relax tuyo y mío que es relaxing fragrance o como se diga congimos dos de esta es una vela que la verdad es que nos ha gustado nos ha emocionado especialmente mejor dicho la fragancia porque había alimentos que entraba en el comedor y me daba la sensación de que olía a matamoscas era uno de los símbolos un poquito extraños así que esta fragancia nos ha emocionado mucho así que lo que nos ha gustado es que es una vela que dura muchísimo la verdad es que sí que nos ha durado una semana entera la vela o sea no se habla entendiéndola todos los días y otra cosa que no nos ha gustado es que esta no es la que venía suelta no una de estas velas me vino completamente suelta y lo que tampoco me ha gustado es que cuando la apagas huele muchísimo como a madera quemada no sé muy bien cómo explicarlo en principio sí que quiero repetir con estas velas pero con este olor la verdad es que no porque no me ha triunfado nada 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 las otras velas que cogimos son este par de velas que fueron de san valentín vale que quiero que veáis como me vino la caja me vino la caja totalmente destrozada por suerte las velas no les ha pasado nada y es que un champú que pedí me vino totalmente abierto no es más que solamente se escapó un poco pero en fin para que veáis como me ha venido en este caso estas son la que pone porque tú eres mi momento favorito y la otra porque tú marcas el ritmo de mis latidos en este caso la que ya hemos estrenado es esta ya veis que se ha pegado toda la mañana encendida y solamente ha gastado ha gastado esto esta huele súper bien no sé describiros el olor la verdad es que esta sí que me gusta más como huele y la verdad es que están bastante bien ya os digo que con estas sí que repetiré no sé si el pack seguirá pero vamos es un pack que está bastante bien dejando a un lado las velas voy a pasar ya y voy a ir cogiendo conforme vaya saliendo de la caja porque la verdad es que tengo bastante cosas lo primero que os voy a enseñar es de cuidado de la cara y en este caso os enseño que os lo he visto un montón de vosotras que lo recomendaba y también quise probarlo y es este tónico de agua de rosas de 500 mililitros de la marca Bypass lo he utilizado un par de veces y la verdad es que me gusta de momento me ha gustado muchísimo el olor no está no está nada mal es un olor fuerte a rosas que tiré para atrás así que la bruma que os enseñé de Toni Molly me la voy a dejar reservada para después de maquillarme porque creo que para eso es fantástica y matifica muchísimo pero para lo que es la higiene diaria con un tónico sencillito me es suficiente así que aproveché que éste son 500 mililitros y por el precio que tiene la verdad es que está de momento me ha gustado y está bastante bien así que esto por aquí lo siguiente que os enseño es un ambientador para coches lo vi bastante baratito huele genial de hecho es que olía la caja cuando me llegó a esto y a las velas huele genial me encanta como huele me recuerda algún tipo de chuche la verdad es que es que me gusta muchísimo nosotros preferimos este tipo de ambientadores para el coche más que los que se ponen directamente en la salida del aire acondicionado nos gusta muchísimo más esto yo además me da la sensación de que huele de que huele muchísimo más así que esto para el coche pues lo cogía lo siguiente que me río porque cuando veáis este producto vais a saber que me encanta que lo adoro lo siguiente que os enseño que es reposición que por fin lo he encontrado en la página web porque la última vez que fletina tampoco lo tenía y estaba ya un poquito desesperada y es este serum que es también protector del calor de la marca Argano Oil o de la línea no sé exactamente qué marca es esta me encanta huele estupendamente os lo he dicho muchísimas veces que huele es que huele también estos productos huele tan sumamente bien es un serum que la verdad es que no se te queda nada pegajoso el pelo después de utilizarlo incluso lo deja muchísimo más suave noto como que las puntas están más selladitas y lo he comprado básicamente como reposición porque hasta ahora es el para mí personalmente es el mejor protector que me ha funcionado yo tengo el pelo bastante fino y ahora es que los protectores térmicos normalmente tanto el de 3M como el de el de Mercadona lo que al tener el pelo tan fino lo que hacen es apelmazármelo enseguida no me y me noto que me que tengo mucho más peso en el pelo y si no me hago con este no me da hidratación me lo protege así que yo os lo recomiendo también es súper baratito y ya habéis visto es la segunda vez que lo que lo compro si lo encontráis en Primor o hacéis un pedido a Primor yo os lo recomiendo que lo probéis porque la verdad es que está súper bien de hecho ya habéis visto que tengo la crema de manos y también me está gustando muchísimo así que esto es una reposición y es un básico para mí desde luego como no necesitaba crema hidratante ya verás que en invierno suelo gastar muchísima crema hidratante porque en invierno lo que es el cuerpo se me reseca muchísimo y en este caso me he comprado esta de la misma marca la misma marca que el serum y la misma marca que la crema es la Argan Oil yo creo que esto es una manteca corporal con Moroccan Argan Oil Strat tiene esta pinta claramente es una manteca es bastante densa como veis viene bastante bastante movida os digo un poquito la textura para que veáis un poquito la textura que tiene parece untuosa pero la verdad es que se está absorbiendo con bastante bastante facilidad de hecho ya está absorbida que eso es lo que me gusta muchísimo la verdad es que si ya está totalmente totalmente eh... ya lo dije totalmente absorbida esta trae 250 ml también era muy baratita así que pues otra compra te enseña esto rápido esto es una reposición de mi novio el Sanex en este caso el MEN es el que el estudiante que más le gusta a él es el de 48 horas así que en Primor lo hemos visto más barato que en el que en el Carrefour o en el Alcampo creo que está a 1.85 de aquí creo que está a 1.65 son 20 céntimos pero bueno son 20 céntimos más 20 céntimos más 20 céntimos de aquí y de allá y nada pues eso simplemente reposiciones y el que más le gusta es el que siempre utiliza este y el original en este caso le cogí este porque no había el original pero bueno pues una reposición de él os enseño que también como os he comentado gasto muchísima crema de... perdón... de manos y de cuerpo yo toda la noche me aplico crema y aunque la de Argan me está gustando muchísimo pero quiero probar más cremas porque hay muchísimas cremas en el mercado y en este caso vi esta de... crema de manos y uñas de la marca Dairy Farm esta es de... de arándanos os digo como huele huele bastante bien a ver que textura tiene porque no la he probado hombre no huele... huele bien pero tampoco es una crema que huele especialmente bien no sé yo si me acaba así huele... arándanos... pero no sé si a mí me acaba de convencer esto la verdad es que también se absorbe bastante rápido yo lo que odio de las cremas de hidratantes de manos es esta sensación de que se ha hidratado pero te deja esa película y esta parece que también es un poquito más del estilo aunque tampoco en exceso también es muy barata sale por aquí este exfoliante de la marca Farmona se le ha visto muchísima gente que lo recomienda que dice que es una auténtica pasada este es el de... es este... creo que cogí el que dicen que es... este... que huele a ferrero no está... como veis no está abierto porque no... lo quería enseñaros sin abrirlo ay si huele auténticamente a ferrero ay que rico esta es la textura dan ganas de comérselo a ver que granulo tiene ay además es el granulo del que me gusta a mí este no es azúcar pero tiene la pinta de que... de que rasca bastante bastante bien no sé si lo podéis apreciar ahí es como ganulo de... de arroz uy... huele totalmente... o sea es que huele totalmente a ferrero uy... hoy lo estreno... hoy directamente lo estreno de verdad tiene... uy... es que... sí 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 o sea... totalmente totalmente huele a ferrero rosé o sea... uy... esto va a ser un gustazo utilizado me ha sorprendido porque no es... no es de azúcar los exfoliantes de azúcar eh... están bien porque suelen hidratar bastante pero yo siento que no me rascan tanto yo prefiero los que son como... como si fuese arenilla o como el exfoliante de la línea de... de ritas de la línea esta blanca pero el botucito que no es en tarro que es de... de arroz creo que rasca muchísimo... muchísimo mejor y levanta muchísimo mejor las pieles muertas así que... ya os contaré cuando lo utilicen productos favoritos o productos terminados qué tal es este... este exfoliante pero la verdad es que sí que huele totalmente a ferrero rosé así que... me están dando ganas de... coger una cuchara y... y comérmela así que ya os contaré qué tal os enseño el shampoo... un shampoo en este caso me he cogido este de... de Bypass este es el de liso extremo este que viene con dispensador este es el que me vino... me vino abierto pelos de la vida por aquí eh... se supone que son para cien duchas es de un litro, es para cabellos rebeldes eh... pues también... no sé si costó 3-4 euros si vosotros estáis viendo el precio por la pantalla eh... es un litro lo que más me gusta es que viene con dispensador que es muchísimo más cómodo así que cogí este shampoo básicamente para descansar de mi shampoo favorito que ya sabéis cuál es que es el de Herbal Total Repair eh... así que pues por el precio que tenía por un eurito más que mi shampoo habitual pues tenía un litro de shampoo ya os contaré qué tal pero necesitaba descansar de mi shampoo para que el pelo no se me... no se me acostumbre así que este supongo que te vendrá con siliconas y... y todo pero bueno como llevo muchísimo tiempo sin utilizar shampoos de silicona no creo que me... me aporte grasa ni que me dañe más el cuero cabelludo así que os contaré voy a dejarlo por ahí porque parece que no pero pues ya os contaré qué tal si funciona, si va bien, etc. lo siguiente que... lo siguiente que os voy a enseñar también es de para el pelo y en este caso es una mascarilla de Argan de Omega 3E i9 eh... no sé si a quién se lo vi pero también eh... la verdad es que por el precio estaba muy bien también es de un litro si no me equivoco si de 1000 gramos eh... tiene este aspecto tiene más pinta de acondicionador que de... que de mascarilla y... huele también muy bien huele a mascarilla de toda la vida no tiene nada especial así que es con aceite de Argana acondicionador cremoso en fin, pues ya os contaré también tengo mascarilla de shampoo para una... para una buena temporada así que... pues lo mismo para descansar de mi mascarilla y de mi acondicionador habitual pues vi este... cantidad, precio estaba súper bien así que... y he oído buenas críticas sobre este producto por aquí por Youtube así que bueno... pues me decidí... me decidí a... a probarlo también os enseño que por fin eh... al menos yo hacía tiempo que no veía este producto en... en Primor así cuando lo vi dije añadir al carrito y en este caso es mi gel también favorito que es el de tulipa negro, el de fresa y cereza ya sabéis que me gusta es de 0% para venos eh... trae 720 mililitros me encanta el olor es... es estupendo el pedazo de lo que ha puesto Primor aquí huele también es que me encanta este... este... este gel la verdad es que hace las duchas súper gustosas eh... no me reseca para nada la piel así que cuando lo vi que estaba en Primor pues lo... decidí a... a cogerlo y... cuando se lo dije a mi chico me dijo sí, sí, a ver al carro porque a mi también me gusta así que... pues... otra reposición el siguiente que os enseño también es otra reposición en este caso es el champú favorito de mi novio que es el de Herbal, el Profesional High Tratament 0% colorante para venos 100% con estratos naturales libre de silicona es el champú con tendencia neica simplemente que le han cambiado el packaging en vez de ser gris ahora es... es verdecito y el... y el... tapón es rojo pero es exactamente el mismo este trae 500 mililitros a él le gusta muchísimo de hecho cuando... cuando hice el pedido que le pregunté que si quería que le cambiase el champú y me dijo que no que le cogiese el de siembre porque es el que mejor le funciona él sí que ha empezado a notar un poquito que se... pierde menos pelo que vería antes tampoco... nada... eh... que puedas decir wow... es un champú milagroso pero con el tiempo de utilizarlo ya llevando varios... varios champús sí que se ha notado que pierde menos pelo yo veo menos pelo sobre todo en la... en la almohada de la cama así que de momento va a seguir con él porque es el que hasta ahora le ha funcionado mejor y ahí lo uso ya voy... ya voy terminando lo siguiente que os enseño también es que me... me... se me está terminando mi contorno de ojos que es el de L'Iolel que ya os he enseñado muchísimas veces que también está muy bien sí que es verdad que se me está quedando corto se me está quedando bastante corto de atación de hecho antes de maquillarme me he tenido que poner este contorno de ojos que en este caso es el de Bifat es el de... contorno de Q10 está todo en francés pero vamos... sabéis cuál es también es muy baratito es una textura gel crema ya lo he utilizado hoy porque ya tengo que es que me iba a maquillar y me he notado que tenía el balbado súper reseco y no... y así no podía maquillarme el ojo tiene... no sé si se verá tiene esta... esta pinta es bastante denso pero sí que es verdad que se... que se estende con muchísima facilidad aunque parece aquí que es una cremita enseguida se convierte con una especie de gel y la verdad es que la primera impresión me ha gustado no... de momento no puedo decirles nada porque lo he utilizado... lo he utilizado un día solamente y lo que más me gusta es que te viene con SPF del 8 no es mucho pero se... se agradece así que otra cumplida lo último que os enseño de... de... belleza es que también os he visto también a muchas de vosotras este producto y dicho yo también lo tengo que probar y son las tiras estas de... para quitar los puntos negros de Beauty Formula ya sabéis que os he enseñado que el producto de misa que compré que es prácticamente lo mismo es de... negrito no me quita ningún punto negro yo tengo bastantes puntos negros y no me lo quita así que decidí probar con... con este producto así que traen 6... eh... 6 tiras eh... también súper económico así que me decidí a probarlo y lo último ahora sí lo último que os enseño de belleza que no me había dado cuenta que se me había quedado por ahí es esta mascarilla anti... granos creo que era mascarilla anti-gne de acilla verde vale... esta mascarilla yo hice el pedido de gelcarrito hecho para... para... para comprarlo el fin de semana y justamente me compré la mascarilla de... de Sephora que os he hecho una review no sé si os pará... creo que estará subida antes la review de la mascarilla esta sí os la dejaré por aquí enlazada por la pantalla eh... no me di cuenta de que estaba metida esta mascarilla si la quería haber quitado porque teniendo esa no necesito esta pero... pero bueno es una que trae 10 gramos eh... ya os contaré ya que está aquí la probaré y ya os contaré que tal... que tal funciona y nada... ese también muy baratito no lo creo que... y ya los dos... estos últimos productos que os voy a enseñar son... son de maquillaje lo primero que os enseño es que me compré... me... me confundí de hecho me confundí yo no quería este color este labial mate de MUA es el... espera que os digo que tono es el puti... os lo juro que por el puti pink es que no se va a ver espero que ahí se esté... se esté apreciando el nombre y... es este rosa fucsia bastante bastante potente creo que la... que la luz está comiendo el color pero es un rosa fucsia y he de decir que esto pigmenta menos fijaros como pigmenta es... prácticamente... transparente es bastante... bastante seco y no sé si se puede apreciar ahí que se ha quedado una capilla también me costó muy barato pero es que yo no voy a seguir comprando labiales de MUA porque... es que son... me parece a mí que son malísimos no sé... ya lo probaré en los labios no sé si se puede apreciar que queda ahí como a parches ya os... lo probaré y ya os contaré bueno... utilizado simplemente lo... lo he swatcheado pero la verdad es que es un rosa bastante fucsiorro para verano pues bueno... pues para... y los últimos fotos que os enseño os enseño que me cogí el famoso gel de cejas de Essence este de aquí, el Make Me Brow yo lo cogí en el tono... claro... a ver... yo vuelvo a repetir aquí se me ve el pelo súper oscuro yo no sé por qué pero tengo... castaño claro y las cejas... también se me ven súper oscuras tengo el gel... el gel... el gel... celsi... el gel de cejas del Baby Brow... no... el Brow Set de MAC en el tono... y me he dado cuenta que es demasiado rojizo que de hecho lo llevo hoy aplicado es un... color... un marrón rojizo y creo que me hace... las facciones mucho... mucho más duras ese color así que decidí probar con este ya lo he utilizado un día este que yo... como veis tengo bastante cejas no necesito rellenarme al exceso es este color... este marrón clarito así que... lo probé un día y la verdad es que no... no quedó demasiado contraste en mi ceja y no... si veo que lo sigo utilizando con el que... no me acaba de convencer pues la persona vez me cogeré el color más oscuro y nada... pues ya... y lo último que os enseño también es súper baratito es esta máscara de... de vivo es la... Curve Effect ya la he utilizado y también me ha gustado muchísimo es así... curvadito... una... curva un poco... un poco extraña es de pelo normal, los pelos sintéticos pero sí que es verdad que levanta muy bien las pestañas las deja muy bonitas las deja levantadas pero separadas no las hace más para nada sin embargo este... esta máscara de pestañas las sensacional... no me llega a levantar tanto como me levanta esta máscara de pestañas porque sí que hay que decir que este buquillón es mucho más ancho a ver si puedo... que este otro es más alargado pero este es... esto es mucho más estrecho con lo cual puedo hacer más... hacerme más entre las pestañas ya que yo tengo las pestañas muy, muy, muy cortas así que la verdad es que estoy encantada me costó un euro nada... nada más y... la verdad es que es súper recomendada la verdad es que últimamente mis mascaradas de pestañas ya sabéis que son low cost estas dos las he probado juntas y ha habido una combinación espectacular así que súper contenta con esta máscara de pestañas la seguiré probando la he utilizado ya un par de veces y sobre todo lo que más me gusta es que no deja ningún tipo de grumo así que súper recomendada esta máscara y... ya por último yo que sepáis que estoy bastante emparada con señores de Primor yo no sé qué pasa pero yo he visto que a gente le han regalado cepillos de dientes que le han regalado... ya lo dije limas y a mí me regalan esto dos muestras de una crema... crema rosa fortificante del día antidescolgamiento vamos a ver señores de Primor no creo que me estéis viendo pero bueno... antidescolgamiento de verdad de verdad o sea me podéis haber regalado una crema un poco más normal sí que decir que seguramente sí que la voy a utilizar porque últimamente lo que es mi zona deshidratada o más seca la tengo bastante bastante seca así que igual la utilizo por las noches o directamente se las regalaré a mi madre que ella seguro que las utiliza pero vamos que me regalé una crema antidescolgamiento a ver no soy una yogurina pero tampoco soy una anciana que tengo 32 años recién cumplidos en fin que esto es el regalo de Primor después de la compra que he hecho pero en fin últimamente Primor no sé qué pasa pero los regalos la verdad es que son bastante bastante capaces está aquí el vídeo de hoy espero sinceramente que os haya gustado que si es así ya sabéis deditos arriba comentadme abajo lo que queráis si os he hecho pecar con algo os he creado algún tipo de ansia o habéis probado algún producto y que tal os funciona vosotros sabéis todo abajo en comentarios y que nada que como siempre que mil gracias por estar ahí mil gracias por verme cada semana y en cada vídeo sobre todo que me comentéis que la familia crezca cada día más de verdad mil gracias por estar ahí no me cansaré nunca de decirlo soy muy pesada lo sé pero no me cansaré nunca de decirlo que como siempre que nos vemos en el siguiente vídeo que yo me quedo aquí y si a seguir grabando y nada más un beso a flores chao 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 Gracias.